¿Cómo se realiza el análisis y diagnóstico de Río La Silla con los maestros y los alumnos de ambas facultades de arquitectura y de biología de la Universidad Autónoma de Nuevo León? Es para que juntos elaboremos un plan, una estrategia para que este espacio sea considerado primero como un área natural protegida y cuente con un programa de manejo para proteger de posibles invasiones o descargas del mismo, que son las amenazas permanentes que tiene este río. Gracias por ver el video.